Gasolineras BP presenta ORP Noticias, el noticiero más escuchado de la cuenca del Papaloapan, ahora en plataformas digitales. Martes 7 de septiembre del 2021, esa es la información más importante hasta el momento. Un día como hoy en la historia, se cumplen cuatro años del sismo con mayor magnitud en los últimos 100 años de México, justo un 7 de septiembre a las 11 de la noche con 49 minutos, se registró un sismo de 8.2 grados, el de mayor magnitud en los últimos casi 100 años que ha tenido México. El epicentro con el Golfo de Tehuantepec tuvo una magnitud de 8.2 grados, causó la muerte al menos de 82 personas en el estado de Oaxaca. La región más afectada fue el sismo de Tehuantepec, más de 42 municipios se vieron afectados, miles de viviendas, mercados, escuelas, incluso parte de un palacio municipal, iglesias también se vieron afectadas. 180.000 personas resultaron con afectaciones, 60.000 viviendas dañadas, 3.476 escuelas, más de 6.000 réplicas hasta el momento de ese sismo en el 2017. Septiembre ha quedado marcado en la historia de Oaxaca como el mes de los sismos o el mes de la desgracia, pero en medio de todo lo malo salió a relucir el humanismo y la solidaridad que nos dimos como pueblo oaxaqueño y que nos dieron otros estados hermanos. Oaxaca quedó marcado con este sismo que causó afectaciones en miles de familias, familias que al día de hoy no han logrado recuperarse, escuelas y viviendas que todavía faltan en un porcentaje por reconstruirse. Pero es importante saber esta información porque justamente se realizarán diferentes simulacros en este mes para saber cómo actuar en caso de que otro sismo llegue a presentarse en nuestro estado. En más información, Víctor Virgen Carrera, coordinador de Atención Regional del Gobierno del Estado aquí en la Cuenca del Papaloapan, dijo en entrevista que reitera el mensaje a todos los presidentes municipales, a autoridades auxiliares a respetar las medidas preventivas y evitar fiestas patrias, celebraciones de fiestas patronales o todo tipo de actividad que aglomere personas. Dijo que algunos presidentes municipales ya les notificaron como autoridad estatal que decidieron suspender fiestas patronales, por ejemplo, en el municipio de Usila. También dijo que la mayoría de los municipios ya le confirmaron que no van a realizar grito de independencia. Esto para privilegiar la salud. Dijo que como atención regional del gobierno del estado, van a estar en monitoreo constante para evitar que situaciones de riesgo a la población puedan registrarse principalmente el próximo 15 de septiembre. Y para finalizar, la Brigada de Rescate en Tuxtepec participará en el simulacro nacional y es que José Nolasco Ramón, presidente de la Brigada de Rescate en Tuxtepec, nos comparte que están coordinándose para participar en el próximo simulacro nacional el 19 de septiembre a las 11.30 de la mañana. Dijo que es importante que se participe en este tipo de ejercicios que buscan la concientización y fomentar la cultura de autoprotección entre los oaxaqueños. Este mes está marcado en Oaxaca como el mes en donde se han registrado fuertes sismos y es importante saber cómo reaccionar, pues son eventos que no se pueden predecir. Esta fue la información más importante del día con ORP Noticias. Te agradecemos por habernos escuchado y te invitamos a suscribirte a nuestros canales oficiales de Spotify y YouTube. También síguenos en redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Mi nombre es Paola Sosa, nos escuchamos en la siguiente cápsula. Gasolineras BP presentó